Esto es, para que sepas de mí Que no se turbe, ni tu alma, ni tu corazón Existen promesas, existe un gran galardo No sientas tristeza Tengo todo bajo control, no te he defraudado A mi amor no pongo condición Y no me parto de ti, estoy a tu diestra No me parto de ti, en mis brazos estás Y aún si cayeras del cielo Mis santas manos, que sos de mirar Mis santas manos Legiones de ángeles Marchaban cerca de ti Y yo estuve presente Para que pudieras resistir Pues cuando existen promesas Las tengo que cumplir Yo no soy hijo de hombres No, que no, que no Necesidad no tengo de mentir Y no me parto de ti, estoy a tu diestra No me parto de ti, en mis brazos estás Y aún si cayeras del cielo Mis santas manos Mis santas manos Te sos de mirar Mis santas manos Allí fui tu escudo Fortaleza y vida fui por ti Pues aún no es el tiempo Maravillas Maravillas voy a hacer por ti Y no me parto de ti, no, que no, no Estoy a tu diestra No me parto de ti, en mis brazos estás Y aún si cayeras del cielo Mis santas manos Mis santas manos Te sos de mirar Mis santas manos Te sos de mirar Mis santas manos Te sos de mirar Te sostendrán mis manos, mis manos Te sostendrán Te sostendrán Te sostendrán Te sostendrán Te sostendrán Te sostendrán mis manos, mis manos Te sostendrán Te sostendrán Te sostendrán mis manos, mis manos Te sostendrán Tú te sostendrán, te sostendrán mis manos, mis manos, te sostendrán Tú te sostendrán, te sostendrán mis manos, mis manos, te sostendrán Tú te sostendrán Gracias.